Bueno, y cuéntanos, pero cuéntanos qué es eso de influencia, a ver. Pues mira, la verdad es que actualmente se podría definir como la forma de llegar a otras personas mediante los medios actuales, que son pues el internet principalmente. Lo que acabas de ver ahora mismo es una pequeña metáfora de lo que normalmente nos ocurre en la vida. Nosotros llegamos a hacernos nuestra propia barrera, nosotros somos los que ponemos nuestros límites. Lo que quiero decirte con esto es que eres capaz de hacer cualquier cosa. Es el momento de empezar, si quieres hacerlo, puedes hacerlo y solo es ir dando pasos hasta que llegues. Yo vivo actualmente como influencer, puedo decir que estoy muy orgulloso de haber llegado a conseguir algo con mis propios medios por mí mismo y sentir la satisfacción de que uno puede con todo. Con lo cual te invito a que también te plantees lo mismo y por supuesto que estoy a tu disposición.